...nacional de lucha y movilización en todo el país, bueno, sobre todo en Buenos Aires donde se va, se está por querer introducir la reforma previsional y bueno, estamos acá en unidad con los trabajadores, no solamente trabajadores activos sino centros jubilados fundamentalmente, organizaciones sociales porque vemos que esta reforma de producirse la votación y la introducción en el Congreso, bueno, va a ser una, va a perjudicar no solamente a los trabajadores activos de ahora sino a los jubilados, bueno, la verdad que va a ser un retroceso enorme de nuestros derechos, ¿no? ¿Y el caso de que se apruebe y la CGT convoque un paro para mañana, ustedes van a adherir también? Seguramente, seguramente vamos a adherir, me parece que por ahí va a ser extemporáneo haber convocado para mañana, es nuestra opinión, me parece que lo que se va a definir en realidad es hoy, el día de definiciones, crucial, me parece que mañana quizás sea tarde pero igualmente vamos a manifestarnos de producirse la votación, ¿no? Mariano, para la gente, ¿qué pasa con los turnos que se habían otorgado oportunamente para ANSES? Los turnos hasta las 10 de la mañana han sido atendidos, a partir de las 10 de la mañana van a ser reprogramados por la gestión por acá por la autoridad de ANSES.